La Policía Nacional entrega un balance de seguridad tras el puente festivo anterior, en el cual se realizaron varios eventos en el municipio. El balance frente a la seguridad del fin de semana anterior no es alentador, pues se presentaron varias riñas, esta vez la mayoría por parte de las mujeres. Pero también es de resaltar que se presentó un buen comportamiento por parte de las personas que asistieron a las fiestas de Ligo. Es triste ver demasiadas riñas en el municipio. Esto es un jaloncito de oreja para las personas que salieron de pronto el fin de semana a divertirse y en especialmente las mujeres que tuvimos muchas riñas. Desde el viernes hasta ayer lunes tuvimos muchas riñas, donde estuvieron inmersas las mujeres y la verdad es bastante preocupante la situación de comportamiento de las personas cuando la ingesta de alcohol es bastante desenfrenada. La idea es que las personas salgan a divertirse, pero que este tipo de situaciones no sucedan en el municipio, porque tenemos personas que nos visitan, este pueblo es bastante turístico y se llevan una mala imagen del municipio y el municipio es bonito. Entonces la idea es como mantener esa imagen. Con respecto a las festividades de Ligo en el sector de Altos de Sabana, gracias a Dios no tuvimos una problemática grave, solamente lo normal que se ve cuando hay ingesta de alcohol. Tuvimos allá el apoyo de los compañeros del ejército, un pelotón de más o menos 25 soldados que estuvieron pendientes de la seguridad del corregimiento y gracias a Dios por el comportamiento de las personas pues nada pasó a mayores. Felicitaciones al sector de Altos de Sabana. Por otro lado, la policía en articulación con la administración municipal están llevando a cabo una campaña, con el fin de que la comunidad denuncie actos de microtráfico en el municipio. Por otro lado, estamos realizando una actividad, una campaña sobre denunciar si paga y la invitación a la comunidad es a que nos colaboren desde sus sectores, desde sus barrios, a que denuncien estas personas que están expendiendo sustancias alucinógenas, que nos están dañando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que hemos tenido problemas acá en el municipio donde hasta niños han perdido la vida en relación, así sea por terceros, con lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Los últimos días se han presentado varias capturas por delitos de porte de estupefacientes o alucinógenos y una captura por orden judicial.